¡Suscríbete al canal! Porque hoy vamos a conversar sobre el significado de esta tradición, cómo se ha venido manteniendo y además cómo debemos vivirla todos nosotros los nicaragüenses en estas fiestas en honor a la Virgen María. Bienvenido Padre Oscar Chavarría, qué gusto tenerlo siempre aquí en la revista de Sol a Sol. Muy buenos días. Padre, la celebración de la purísima concepción de María ya es algo que forma parte de la identidad de los nicaragüenses. Estamos hablando de que estas celebraciones se remontan años atrás, o sea que se ha venido celebrando la purísima concepción de María y sus inicios. Ya estamos hablando de más de 300 años que se remontan y esto ha venido siendo parte de una tradición religiosa y el pueblo mariano ha venido creciendo con esta tradición. Sí, podríamos decir que la fiesta de la Inmaculada Concepción de María forma parte de Nicaragua porque nace con Nicaragua. Y en 1567, cuando los primeros frailes franciscanos vienen, ellos promovían la fiesta de la Inmaculada Concepción. Posteriormente, cuando en el realejo viene don Pedro de Ahumada y Cepeda, hermano de Santa Teresa con la Virgen de la Purísima, la Virgen de la Concepción, los indígenas le pidieron que la dejara, que no se la llevara. Entonces él, cuando se fue, les dejó a los indígenas esa bella imagen de la Purísima Concepción de María. En el siglo XVIII, en Granada, según la tradición, en una caja remontando el lago, viniendo del río San Juan hacia Granada, unas mujeres que estaban lavando encontraron una caja donde venía la Purísima Concepción, que está en Granada. Esas dos tradiciones originan en Granada, en León y Granada, en los dos momentos. Luego, Monseñor Giordano Carranza, cuando el Papa Pío Nono dice el dogma de la Inmaculada Concepción de María, invita a todo el pueblo de Nicaragua, en alegría por ese dogma, a celebrarlo. ¿Y cómo celebrarlo? Así como por María nos viene la vida, la alegría y el gozo del Salvador, nosotros nos alegramos que por María y en esa fiesta podamos nosotros compartirla. ¿Y cómo se comparte? Pues con la alegría, y ahí le inicia el grito, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. E inicia la tradición y él pidió que en los pueblos, que en las casas se rezara. Entonces se hizo la novena, se hicieron los cantos e inicia esa tradición lonesa, que es la parte de la Purísima. En cambio, Granada, más que la Purísima, o más que la gritería, son procesiones. Cada día hacen unos altares bellísimos en toda Granada. Y en todo Nicaragua, ciertamente la fiesta más celebrada, fuera de las fiestas litúrgicas como algo propio de Nicaragua, porque donde un nicaragüense va la Purísima. Así es. Por eso la identidad nicaragüense nace con el amor a la Purísima Concepción de María. ¿Cómo debemos nosotros los nicaragüenses de vivir esta celebración en honor a la Purísima Concepción de María? Sí, ante todo es un gozo. ¿El gozo por qué? Porque por María nos viene Jesús. Y María fue preservada de todo pecado original. ¿Por qué? Porque iba a ser la madre de Salvador. Y esa es la alegría. La alegría es que Dios prepara las cosas. Y nosotros nos preparamos también compartiendo la vida y la alegría. Por eso es que en la gritería se reparte, se comparte una gran alegría. Porque por María nos viene Jesús. Ese es el sentido de la fiesta. Y por eso se reúne la familia a darle gracias a Dios. Por eso en todas las parroquias, en todas las comunidades, se va rezando una novena. Recordemos que la novena o el novenario nacen como una preparación a la fiesta. Toda fiesta grande en la iglesia tiene una preparación, un novenario. ¿Por qué? Recuerden ustedes, cuando vino el Espíritu Santo, Jesús pidió. Vayan y esperen al Espíritu Santo nueve días. Ese es el origen de los novenarios. Por eso toda fiesta grande tiene un novenario. Y aquí tiene cantos propios, pasiones propias. Y en todas las parroquias, todo fiel católico, en las iglesias se hace. Se invita también que en las casas también se hagan altares. Para que el día 7, con oración, con compartir y con alegría, se pueda cantar a la Purísima Concepción de María. Así es, que no dejemos de cantar a la Purísima Concepción de María. Y que no dejemos de sentir esa alegría y ese gozo de vivirlo y transmitirlo a nuestra familia. No importa si no tenemos la gorrita, ¿verdad? Pero la Virgen se va a sentir gozosa también de que le estemos honrando con los cantos, con el rezo y con el compartir, con ese gozo que podemos transmitir. Creo que esa parte, digamos, de la medida en que podamos gozar y en armonía, es la mejor tradición y legado que podemos dejar para que los hijos luego vengan y retomen también. La unidad familiar nace en las tradiciones. Toda tradición religiosa, toda tradición que se va viviendo en los pueblos. Imagínense, esto ya tiene más de 400 años y ha venido de padres a hijos porque las tradiciones, la vivencia de la fe y de la cultura nacen en la casa. Entonces, en mi casa, yo como católico, con mi familia nos reunimos a orar y con los vecinos, que es el otro sentido. La alegría no solo es nuestra, no solo es de la familia, es del vecindario. Y cuando todos tenemos un mismo pensar y sentir en esta alegría, nos unimos a dar lo que tenemos. Por eso la gente daba dulce. ¿Por qué? Porque es la alegría, es el gozo. No es tanto lo que se dé, sino el sentido de compartir. Así es, la intención, entonces, con que hagamos esa celebración. Y en todas las parroquias, en todos los pueblos, en todas las comunidades de todo Nicaragua. Y donde hay un nicaragüense, hay purísima. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted va hasta en Roma, en todas partes donde hay un grupo de nicaragüenses, hay purísima. Porque ese es parte de nuestra vida. Y que podamos vivirlo, padre, no esperando qué nos van a dar. Porque muchas veces, digamos, nos podemos mal acostumbrar y tener el mal hábito de que vamos a la purísima, porque qué nos van a dar. Y ahí vamos a sacar, mira, desde picheles hasta frutas, hasta esto, el gofio que... O sea, realmente... O hacerlo también en orden, porque a veces hay unos barros, hacen unos desórdenes impresionantes. Sí, que salen ahí los niños lastimados y todo, porque los adultos se mezclan con los niños y de repente aquello se arma un albaroto. Entonces, realmente, pues el sentido es vivirlo y gozarlo en armonía. En armonía, en familia, en comunidad cristiana, con los vecinos, es decir, siendo nicaragüenses. Nosotros queremos invitarlo, padre. Nosotros tenemos el altar, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí, tras nuestras espaldas, aquí estamos, pues, el altar que lo tendremos. Celebrando también este inicio del novenario a la purísima concepción de María. Así que vamos a invitar a toda la familia de Sol a Sol, padre, para que usted nos honre, ¿verdad? Con la bendición de nuestro altar e iniciar también aquí en la revista de Sol a Sol. Así que, padre, los invito, ¿verdad? Y voy a invitar a todos mis niños a ver mis princesas que vengan. Kenneth, Edgardo, este, mi chef, también que pase por acá. Y vamos a iniciar esta bendición. Vamos a hacer de aquel lado, mejor. Agradeciéndole al padre Óscar Chavarría. Aquí le tenemos entonces, padre. ¿Qué falta? Y aquí estamos, pues, con la familia reunidos, este, para hacer la bendición del altar, padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dignas del Señor, bendecir este altar de la Inmaculada Concepción de María, a esta revista Sol a Sol y a todo Nicaragua, para que juntos podamos, con alegría y con fervor, rezar a la Inmaculada Concepción de María. Que el Señor bendiga este altar y a toda esta revista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva! Muchísimas gracias, padre. ¡Aplausos, muchachos! Muchísimas gracias, padre, un gusto tenerlo, bendiciones también y bendiciones para todo el pueblo de Nicaragua, que celebren, pues, a las fiestas, estas fiestas marianas, pues, y que gocemos todos juntos en familia y en armonía. Nos vamos a un corte comercial, quédense con nosotros aquí en De Sol a Sol. ¡Gracias!